Declaración del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, frente a los recientes hechos en la Corte Suprema de Justicia. Los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales e inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución. No solo se salió del Estado de Derechos sino que estaría incurriendo en actos criminales. Le quiero hacer un llamado a los ciudadanos de Colombia, a sus partidos políticos, a sus organizaciones gremiales, a las organizaciones no gubernamentales a depender nuestra democracia. A la justicia se le fortalece y se respeta. No vamos a permitir que Petro quebrate 200 años en que estas instituciones dependieron nuestra democracia y que en 200 años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy. Lo que estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial radia lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente nos está comportando como una persona cuerda. Abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia. César Gaviria Trujillo expresidente de Colombia, jefe del Partido Liberal, 8 de febrero de 2024.